¿Se terminó el amor o que lo separó? Andréa Legarreta aclara su ruptura con Eric Rubin, pero internautas especulan sobre una infidelidad. ¿Ya no podemos creer en el amor? Esta es la pregunta que más de un internauta se está haciendo luego de que tras 22 años juntos, la famosa pareja conformada por Andréa Legarreta y Eric Rubin anunció su separación a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. La noticia impactó al mundo del espectáculo, pues Rubin y Legarreta eran considerados como una de las parejas más estables y firmes del medio, con una historia de amor que hacía soñar a más de una persona. Hoy solo el recuerdo quedará, así como sus dos hijas, Mía y Nina, producto de la relación. La pareja aseguró que su historia de amor continuará en familia en su faceta de padres de sus amadas hijas. Asimismo, durante la transmisión del programa Hoy, este jueves 23 de febrero de 2023, entre lágrimas, Andréa Legarreta aseguró que no existe nada turbio en su separación, dejando claro que esta ruptura no se debía a algún pleito, ya que la única razón es la transformación del amor en pareja. Sin embargo, esta explicación no ha dejado satisfechos a sus seguidores y curiosos del tema, pues desde el anuncio del rompimiento en redes sociales surgieron diversas especulaciones en torno a las causas reales del divorcio. El principal rumor apunta a que todo se trató de una infidelidad del extinbiriche, luego de que usuarios de redes sociales recordaron los momentos en los que Eric Rubin fue acusado de ser infiel y en especial del supuesto beso que se dio con el cantante André Apio Quijano en un concierto. Esta situación ocurrió en uno de los conciertos del espectáculo Noventas Pop Tour que se ofreció en Veracruz el año pasado, pues durante una canción fue posible ver a ambos artistas muy juntos mientras intentaban darse un abrazo. Sin embargo, todo el asunto fue aclarado, pues todo ocurrió según Quijano debido a que él había olvidado el micrófono, por lo que Eric intentó cubrirlo para que nadie lo notara. Pero este no ha sido el único momento en que se ha acusado a Rubin de serle infiel a la garreta, pues una de ellas fue cuando lo captaron en una fiesta que se realizó en Tulum, bailando con la influencer llamada Tania Hernández Gándara e incluso en una de las fotografías se aprecia cómo el actor le habla al oído. Otro momento se dio cuando en septiembre se viralizaron videos de una presentación del Noventas Pop Tour, ya que fue posible ver a Eric Rubin y Melissa de JNS coqueteando en el escenario mientras interpretaban el tema Si no es ahora de Timbiriche. Sin embargo, todos estos señalamientos fueron aclarados en su momento tanto por el cantante como por la conductora. Si su separación fue producto o no de una infidelidad, de momento es algo que solo la pareja sabe. Lo que es una realidad es la tristeza que más de un seguidor de la carrera de estos famosos está sintiendo tras el anuncio de su ruptura. ¿A qué crees que se haya debido la separación? ¿Crees que en un futuro pueda haber una reconciliación? Te leemos en los comentarios.